Para mí es un honor, aunque digo fugaz porque me marcho inmediatamente porque no sabía que se iba a celebrar el acto hasta esta misma mañana y entonces tengo clase y, en fin, tengo ese compromiso. Pero digo que para mí sí que es un honor encontrarme aquí como presentador de una interesantísima conferencia que va a dictar Hatari Amudí Abdullah, que es nada más y nada menos que el rector de la Universidad de Tifariti. Creo que lo he pronunciado de manera decente. Y, bueno, pues en un aspecto interesantísimo como es la enseñanza del español, como la mayoría o la práctica totalidad de los que están aquí son del grado en filología hispánica, pues como mejor que enseñarles a enseñar el español en el Sahara, ¿no? Es el campamento de refugiados del Sahara. Y por mi parte nada más. Yo creo que lo que tenía que hacer lo he hecho y creo que lo más importante viene ahora. Así que yo como telonero me aparto del escenario y le doy la palabra a nuestro conferenciante. Así que espero que disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Permitirme, en primer lugar, dar las gracias a la Facultad de Filología y a todas las profesoras y profesores que han organizado esta reunión. Como saben, soy el rector de la primera universidad saharaui, esta universidad que fue inaugurada en el refugio. Y no hay una situación que es una situación muy especial. Sí, en la conferencia me dicen que tengo que hablar sobre la enseñanza del español en los campamentos del refugio saharaui. Pero voy a intentar hablar primero sobre el sistema educativo saharaui en un tiempo especial. Entonces, vamos a dar un resumen sobre el sistema educativo saharaui y después hablaremos sobre la enseñanza del español en los campamentos. Ya saben que después de los duros acuerdos, tres partidos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania y su infame legado, el reparto del Sahara Occidental, que era colonia española, como sabes todo, y la feroz invasión marroquí, decenas de miles de indefensos saharauis emprendieron un éxito masivo en busca de un lugar que les puede salvaguardar de las cruelidades que cometían los agresores, dejando atrás su tierra patria. Era una situación muy espionosa donde el polisario ha tenido, además de enfrentarse a los dos ejércitos invasores, Marruecos y Mauritania, proteger a la población saharaui huida, organizar los asentamientos, proporcionar el sistema diario y crear un clima psico-político de confianza y seguridad. Una de las tareas a las que dio una esencial importancia es la educación. Esta fundamental política ha sido continuada por la RAST. La RAST es la República Árabe Saharaui Democrática. Pero siempre sin separar nunca los objetivos de la educación, de los fines de supervivencia y el logro de la independencia de nuestra tierra. Es indiscutible que la educación es libertad y por ello se orienta a hacer el hombre libre y a su tierra libre de todo tipo de opresión. Hemos empezado a asentar las bases del sistema educativo saharaui a finales de diciembre de 1975 en el Congreso de Grebatfula, en aquel tiempo, con medios muy precarios. Empartíamos las clases al aire libre, bajo la sombra de los árboles, en cuevas, bajo los bombardeos de la aviación marroquí. Empartíamos las clases en dos idiomas. El idioma oficial es el árabe y el segundo idioma es el español. Sin duda alguna, solo con la voluntad y algo de moral, hemos logrado vencer innumerables obstáculos en condiciones muy adversas. Aunque las condiciones eran difíciles y desfavorables. En una tierra inúspita, en una tierra que estamos en el refugio, en Tinduf, la tierra argilna, no puedes ver ningún árbol. Es desierto inúspito. Es muy caloroso en verano, más de 50 grados, y inmenso en invierno también. O sea que hay un frío muy fuerte. Pero con esa voluntad de hierro, el pueblo saharaui ha podido sembrar en estos campamentos un sistema educativo con las etapas siguientes. Primaria, no, infantil. Y todos los niños de tres a seis son escolarizados. Primaria, secundaria, bachiller, enseñanza superior con la Universidad de Tveriti, formación profesional, educación también para alumnos en situación de discapacidad. También tenemos centro para eso. Cabe destacar también que en 1982 se inició el programa de alfabetización para mayores que tras varios años ha dado sus espléndidos resultados. Nuestros universitarios que están estudiando fuera, cuando vuelven en verano, tienen que incorporarse en dar clase de alfabetización a sus padres, sus madres, sus hermanos. Y ahora somos pelotas en África, que es un pueblo que todo el mundo casi sabe leer y escribir. Podemos decir que contamos con muchísimos cuadros formados no solamente de nivel básico y medio, sino también de nivel superior. Viendo el avance en el área educacional en estos 48 años, ahora llegamos a 48 años en este desierto. Podemos concluir que la mejor inversión que hicimos y que se ha logrado en estas cinco décadas, lo que nunca se ha logrado en casi un siglo de colonización, ni largos periodos de nuestra historia. Y como culminación de nuestro sistema educativo, hemos decidido entrar en la etapa de la educación superior. La Universidad de Tfariqia toma su nombre de la localidad saharaui, del mismo nombre y uno de los primeros lugares liberados por el Ejército de Liberación Saharaui. Crear una universidad en el periodo que atravesa nuestro pueblo no ha sido una tarea fácil. Y para muchos es una aventura, pero hay aventuras y hay acontecimientos, y este indudablemente es un acontecimiento singular. Si recordamos los inicios de la educación, sin medios, sin profesorado, sin apenas nada, solo la voluntad de un pueblo que quiere vivir pese a aquellos que le han negado la existencia. Y siguen intentando entornar el canto fúnebre ante su cadáver, pero nada más lejos de la realidad, el pueblo saharaui vive, resiste, educa y crea. Por ello, tenemos la certeza que la Universidad de Tfariqia saldrá adelante con nuestro coraje, nuestra labor y con la cooperación y la ayuda de las universidades solidarias y las asociaciones amigas. El día 23 de diciembre de 2012 se considera la fecha oficial de fundación de la Universidad de Tfariqia, como la primera institución pública de educación superior de la RAST. El programa de la Universidad de Tfariqia se fundamenta en el programa político del Polisario y en la Constitución de la RAST y objetiva la formación de una generación que respeta la libertad de expresión, la tolerancia, la democracia, la igualdad, la paz, el desarrollo, la amistad y el respeto mutuo entre los pueblos. El rechaza la violencia y el terrorismo. Pretendemos que todos los esfuerzos sean desplegados por la liberación del pueblo saharaui, por su dignidad. Hay que señalar también que la Universidad de Tfariqia, con la ayuda técnica de la Universidad de Jaén, ha elaborado un plan estratégico 2020-2025, que se trata de 22 objetivos que logramos llegar a finales de 2025. Hemos decidido de continuar trabajando para conseguir estos objetivos. Se puede resumir estos objetivos en la creación de facultades y partiendo de la necesidad y realidad de nuestro pueblo, desarrollar los programas académicos en las diferentes áreas de la educación superior, ampliar y fortalecer el diálogo académico entre las universidades sur-sur y norte-sur, y estimular el intercambio recíproco de experiencias, investigaciones y formaciones de profesores y estudiantes, firmar convenios, marcos y específicos con distintas universidades en el mundo, favorecer la impartición de educación a distancia, con la colaboración indispensable de universidades amigas, fomentar la investigación y desarrollar el servicio de la sociedad, promover la Universidad de Tfariqia para que ocupe su posición entre las universidades e instituciones académicas superiores del mundo, en términos de credibilidad y reconocimiento de sus títulos y planes de estudios, sensibilizar a la comunidad universitaria con la justa causa de nuestro pueblo. Los centros universitarios. Nosotros acabamos, es una universidad recién creada, y tenemos solamente cuatro centros universitarios. Instituto Pedagógico para la Formación de Profesores y Maestros, con anexo de cinco centros pedagógicos regionales en las provincias. Escuela de Enfermería, Instituto de Información y Periodismo, Escuela de Administración y Ciencias Políticas. O sea, son centros que responden a nuestras necesidades. Cooperación universitaria. Sabemos que la creación de una universidad no es algo fácil, y en el periodo que atraviesa nuestro pueblo es más difícil. Aunque la Universidad de Tfariqia es una universidad recién creada, pero ha podido firmar más de 70 convenios con universidades, centros de estudios y asociaciones no gubernamentales. Esperamos que la mayoría de estos convenios se convertirán en convenios específicos capaces de desarrollar la Universidad de Tfariqia. Pretendemos que la voz del pueblo saharaui y la voz de la Universidad de Tfariqia llegará a la mayoría de las universidades del mundo. Por eso se han organizado varias jornadas y trabajos en este sentido. Con más de 22 universidades africanas y una universidad de Alemania, este grupo de universidades que trabaja para presentar estudios sobre los pueblos indígenas. Somos un miembro de este grupo que cada mes presenta una costumbre, un trabajo de un pueblo de estas universidades. En el ámbito de la educación a distancia se hizo experiencias limitadas, cursos virtuales sobre la cultura saharaui a través de la Universidad de La Plata en Argentina, formaciones por algunas universidades españolas como Jain, Sevilla, Alicante, diplomado de Becas Mohamed Abdelaziz con la Universidad de La Tierra en Ecuador, etc. El año universitario 2023-2024, este año, el Consejo de la Universidad de Tfariqia decidió avanzar la enseñanza a distancia porque tendrá más éxito en los campos de refugio saharaui. Hay miles de estudiantes saharauis licenciados, pero necesitan seguir sus estudios de postgrado. Por eso, es una oportunidad grande que las universidades nos pueden ayudar en la educación a distancia. Estos jóvenes pueden recibir máster y doctorado y están trabajando en las instituciones de los campamentos de refugiados. Y, por ejemplo, la semana próxima, la semana pasada, con la Universidad Jaume I de Castellón, hemos firmado un convenio para que nos dan un máster de relaciones de cooperación. y eso nos da más oportunidad de hacer oportunidades para estos jóvenes que necesitan mucha oportunidad de trabajo. Y, por eso, hemos lanzado uniamente a todas las universidades solidarias para participar en el proyecto de la educación a distancia. Se han organizado dos encuentros universitarias de cooperación con el pueblo saharaui, los campamentos de refugio saharaui, que han existido rectores, vicerectores, profesores y todo. En el primer encuentro ha estado una delegación de la Universidad de Sevilla en los campamentos, presidida por la directora de cooperación anterior, donde asistieron los lectores, vicerectores y profesores y estudiantes. Para difundir los esfuerzos que está llevando la UTIFARITI, se creó el website de la Universidad de Sevilla. Tenemos un website, si quieren, Meralo, Universidad de Sevilla. Con la ayuda técnica del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Porto, con la cooperación de otras universidades, se creó el website del Centro de Investigación de la Universidad de Sevilla. Estamos trabajando ahora en el tema de investigación, aunque son pocas las investigaciones que hemos hecho, pero estamos intentando evaluar este tema, que será muy importante. Ahora vamos a pasar al tema que nos incumbe, que es la enseñanza del español en los campamentos de refugiados saharauis. Antes de la época colonial española en el Sahara Occidental, la educación consiste en dar textos del Corán en una edad muy temprana. O sea, antes del corealismo, se dan textos del Corán con una edad muy temprana, o sea, desde pequeño. En la sociedad saharaui, la familia está muy orgullosa de su hijo cuando memorizó el Corán de memoria. Le cantan que el chico tiene que tener de memoria todo el Corán. Saben que en 1884-85 empezaron a colonizar el Sahara Occidental. En 1885 empezaron la colonia. Y el Sahara Occidental era parte, era el país que corresponde a España. Ya saben que en el Congreso de Berlín, en 1885, se repartieron todos los países de África por parte de los colonizadores. Y al principio del siglo XX llegó un acuerdo con España sin mucho enfrentamiento. Llegó a un acuerdo con los notables de las tribus saharauis. Y en 1957, en 1957, se convirtió el Sahara Occidental en la provincia número 53 de España. Y desde ahí lo han llamado Sahara Español. Desde 1957. Al principio, el colonialismo no ha dado importancia al español. Pero cuando se trasladaron familias españolas al Sahara Occidental, empezó a construir unas escuelas muy limitadas, donde se han inscrito pocos alumnos saharauis. donde se han inscrito pocos alumnos saharauis. La población saharaui ha adquirido oralmente hablar el español poco a poco por la necesidad de comunicación entre españoles y saharauis. Desgraciadamente, el colonialismo español, después de abandonar el Sahara, ha dejado pocas instituciones de educación y pocos graduados que se puede contar con los dedos. Dos o entre dos y tres graduados y medio. El famoso y triste acuerdo tripartido el 14 de noviembre de 1975, España se retira definitivamente del Sahara febrero 1976 y casi si podemos decir que vendió el Sahara a los invasores en un acto de vergüenza inolvidable. Era una situación muy delicada y difícil los saharauis en los campos de refugio de los saharauis en Tindúf, en una tierra inhóspita y dura. Empezaron a enseñar el español sin recursos, sin medios didácticos, sin formación, sin planes de estudios. Como hemos empezado a estudiar el árabe, como es el segundo idioma, la lengua oficial, hemos también a dar la clase en español, con los pocos estudiantes que estaban estudiando en el Sahara en el tiempo del colonialismo. El pueblo saharaui refugiado desde 1975 optó para la defensa del español como un signo más de su identidad y su cultura y distinción con respeto al entorno francófono. Y eso es una realidad. El entorno era todo francófono. Marruecos, Argelia, Mauritania, los únicos que hablan español en África somos nosotros. Aunque Guinea ecuatorial es un estado independiente, pero no lo hablan como los saharauis. Y para nosotros es una parte del español de nuestra cultura y de nuestra identidad. en el tiempo del colonialismo nosotros hemos tenido buena relación con todos los españoles. No había muchos fallones, no había muchos problemas, si entienden entre sí todo eso. el español considerado como la segunda lengua oficial después del árabe en la República Saharaui. El Ministerio Saharaui de Educación e Enseñanza puso en marcha un programa de estudios del español desde el tercer grado de primaria. Desde el tercer grado de primaria el alumno empieza a estudiar el español y también en las otras etapas de educación. Ahora la enseñanza del español en los campamentos de refugiados es una realidad muy avanzada. Los saharauis no tienen que saber el español a nivel de comprensión y expresión oral, sino también a nivel escrito. Somos orgullosos que a nivel alto en este ámbito que tenemos poetas y escritores en español. Tenemos poetas y escritores en español. El español ya es una lengua real en el desierto gracias a los saharauis. Es un idioma real en el desierto gracias a los saharauis. Toda la población escolarizada en los campamentos de refugiados han recibido una ensaneanza de español. Notamos que en nuestras escuelas se dan las mismas asignaturas como lectura, caligrafía, conversación, dictado, ejercicios y actividades de ampliación. o sea lo que recibe un alumno aquí en las escuelas. No podemos decir que no tenemos dificultades en enseñar el español. Sí, tenemos dificultades. Se necesita los medios didácticos, libros, imprimir textos, formación del profesorado. Cabe destacar también que los resultados obtenidos en la difusión y la enseñanza del español, no solamente adquiridos por la enseñanza en las escuelas normales e instituciones, sino también por varios factores entre estos factores. Hay la cooperación con las universidades interesadas en la formación del profesorado y de español a través de los convenios con la universidad de Ferity. Destacamos aquí los esfuerzos y programas que lleva la universidad de Sevilla, tanto en las prácticas del alumnado como la formación del profesorado. Ahora tenemos dos estudiantes que están haciendo sus prácticas y volverán en noviembre. Y tenemos tres profesores que van el 27 próximo que van a formar los maestros de una provincia, provincia de Auxerl. Y tenemos otro profesor de Sevilla que se va en noviembre también para la formación de otra huilaia, de otra provincia. O sea, que el programa que están llevando las universidades es muy importante. hay prácticas. Nosotros hemos recibido en los años pasados más de 140 alumnos que han hecho prácticas de educación en las escuelas, como en la Universidad de Castilla La Mancha, más de 140. Hemos recibido varios estudiantes de otras universidades también, no solamente españoles, alemanas, entonces la cooperación de las universidades en la difusión y formación del profesorado y el alumno es muy importante por parte de las universidades españolas. Son muy, muy, muy solidarias. Ya sabes, de los 70 universidades que tenemos convenio, más de 40 son españolas, entre ellos la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla firmó con nosotros el convenio como la segunda universidad en España. La primera, Andaluza también, es la Universidad de Jaime. Y es un orgullo para Andalucía, con los saharaues. En este marco estamos dispuestos a recibir los estudiantes que quieren hacer práctica y ver de cerca la realidad de nuestro pueblo. Estoy seguro que van a tener una experiencia formidable. Estoy seguro después de sus prácticas van a ser los mejores embajadores embajadores en España a parte del pueblo saharau. Todos los estudiantes que han estado en los campamentos siguen cooperando con la causa saharau. Entonces, estamos dispuestos a recibir los estudiantes que tienen interés en hacer prácticas de enseñanza y también de salud de enseñanza del español en los campamentos saharauis en el futuro y también profesor para desarrollar la formación de nuestros maestros. Hay también otras instituciones y asociaciones y organizaciones no gubernamentales españolas que han llevado proyectos no solamente las universidades que han llevado proyectos relacionados con la enseñanza del español en centros educativos y culturales y han realizado formación en español en numerosas actividades y talleres. En la escuela de enfermería que tenemos, la escuela de enfermería que tenemos, que depende de la Universidad de Faridt, las asignaturas se imparten en español, todas, y también el plan de estudio está hecho en español, gracias a la ayuda y la cooperación de algunas universidades españolas. El plan de estudios editado en español, toda la documentación en el Ministerio de Salud Pública escrita en español, tanto la administración, historiales clínicos, informes, recetas médicos, consultas, etc. Y también el personal de sanidad y la población saharaui están en continuo contacto con profesionales de la salud en España y en Cuba. Hay siempre brigadas que vienen a los campamentos de diferentes especialidades y hay contacto entre el pueblo y esas brigadas, tanto españolas como cubanas. Cuba colaboró desde el principio y participó en la marcha de las áreas de educación y sanidad. Ha acogido miles de estudiantes saharauis formados en distintas especialidades y precisamente en el dominio de sanidad. Cuba verdaderamente acogió a pocas familias que no tienen un alumno que ha estudiado allá. Es importante eso en la edificación también del español. También España y otros países latinoamericanos porque tenemos muchas relaciones con ellos han colaborado en el mantenimiento y diversificación del español. Nosotros tenemos ahora actualmente la Universidad de Ferriti convenio con más de 15 universidades latinoamericanos debido al lazo que tenemos históricamente de habla española. Las vacaciones de paz en España de miles de niños saharauis son el soporte más importante del nivel del español en la población saharaui. Previamente que esas vacaciones de paz también son muy importantes entre la familia acogedora y la familia biológica del niño. El proyecto Madrasa no sé si lo conocéis aquí Escuela en Paz juega un rol importante también y ofrece becas para continuar sus estudios mediante familias que acogerán a niños saharauis de las vacaciones en España en España. Los niños algunos por motivos de salud o algo así hay algunas familias que acogerán al niño y empieza a estudiar toda su trayectoria de educación aquí con esa familia. Y eso tenéis aquí algunos estudiantes que han estado con familias españolas y se graduaron y algunos que están estudiando todavía. Se llama Proyecto Madrasa Proyecto Escuela en Paz. Cabe destacar también que el Instituto Simón Bolívar la secundaria construida mediante un convenio entre el gobierno saharaui, Venezuela y Cuba se imparten clases en ella todo en español. Desde el primero de eso hasta el tercero de bachiller. y cuando termina el bachiller se van a Cuba. Podemos decir que el Sahara Occidental se considera como el país piloto que imparte el español en el continente africano, aunque necesitamos mejorar los métodos didácticos potenciar el conocimiento y el uso de la lengua española y diseñar programas de enseñanza y aprendizaje del español y estimular y motivar al profesorado en esta situación difícil. Verdaderamente nosotros necesitamos estimular y motivar a los profesores, motivarlos de cualquier forma para que puedan seguir dando clase con mucha emoción. Al final, quiero señalar que el Instituto de Cervantes tiene una responsabilidad histórica en acompañar al pueblo saharaui para elevar el nivel de la enseñanza del español en los campamentos, pero desgraciadamente no cumple con esa responsabilidad. Conclusiones. Gracias al sistema de educación saharaui, nuestro pueblo se convirtió de un pueblo inaugurante a un pueblo formado, preparado, progresista y luchador para conseguir su libertad y obtener su independencia en el Sahara, su independencia. La educación y la enseñanza en el Sahara Occidental es gratuita y obligatoria para todos los estudiantes desde el tercer año hasta la secundaria y garantizada para todos los estudiantes que desean terminar sus estudios. Es garantizado. Uno que tendrá el bachiller puede cambiar fuera. La Universidad Tifariti es la primera universidad pública que se convirtió en una institución universitaria reconocida a nivel de universidades extranjeras y se considera el pilar básico para la educación superior y la investigación científica en la rasta. O sea, estamos marchando de principio pero sabemos que vamos a llegar. Estamos conscientes de que construir una universidad en las circunstancias que atravesa nuestro pueblo es un proceso difícil pero al mismo tiempo estamos convencidos de que la voluntad de nuestro pueblo es invencible y no conocer imposible. Estamos orgullosos del avance y desarrollo que hemos tenido en la enseñanza del español pero se necesita más apoyo y ayuda por parte de las instituciones españolas tanto universidades como asociaciones como organizaciones no gubernamentales. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos dispuestos a responder si hay algunas preguntas. buenas tardes quería preguntarle usted usted ha mencionado que el Sahra es junto con Guinea ecuatorial el único país donde se habla español en África y quería preguntarle si la república árabe saharaui democrática tenía intención de crear una academia saharaui de la lengua española como ha hecho Guinea y como ha hecho hasta los Estados Unidos que están reunidas en la ASALE en la asociación de academias de la lengua española que editan la gramática el diccionario junto con la española tanto es así que antes decíamos el diccionario de la academia y ahora decimos el diccionario de las academias porque no es solamente la española y como hay particularidades del español del sahara que sería interesante reflejar a lo mejor es buena idea tiene eso pensado la razda prácticamente estamos pensando en eso todavía no lo hemos hecho pero en camino ahora en la universidad de parity hay aparte de los cuatro centros que he citado hay academia para los idiomas no solamente el español francés inglés precisamente más el español pero el español nosotros no lo consideramos como lengua francesa o alemana o inglesa nosotros hemos avanzado mucho en enseñar español comprende pero la academia en sí todavía no hemos empezado a crear pero sería muy buena sería muy buena no sé tenemos que consultar por las universidades latinoamericanas que han hecho en este mapa tú crees que guinea ecuatorial ha construido ha creado una academia es la academia número 23 me parece la la que se incorporó última la de guinea ecuatorial es importante vamos pensando en eso es muy importante muy buena idea muchas gracias la verdad que podría ser un proyecto incluso para nosotros para nuestros alumnos para para nosotros profesores asesorar a al rector para que pudiera informarse de cuáles son los pasos que hay que seguir y cómo se han formado las academias anteriores algunas preguntas más en la cuestión esta de la de fundar una academia ya sea real o republicana no lo bueno de eso sería que Marruecos no tendría nada que decir al respecto porque con el Instituto Cervantes por lo visto fue así que se tuvo que retirar del Sahara porque por las presiones de Marruecos Marruecos le hizo un chantaje al Instituto Cervantes diciendo si vosotros abrís en Tinduf un centro de Cervantes nosotros cerramos todos los centros de Cervantes de Marruecos que hay tres o cuatro para comentarlo solamente han dicho que tenemos que abrir una oficina un buro de Cervantes han dicho los de Cervantes uno en la y otro los Tinduf nosotros le hemos dicho que la y un ahora es ocupado hola buenas tardes yo soy Pablo Gutiérrez soy de de la facultad de Derecho y me confirman que no no ha comentado usted nada al respecto por eso me atrevo a preguntar si en la Universidad de Tifariti hay estudios jurídicos una facultad un departamento y si no lo hay si tienen pensado crear una facultad o digamos organizar los estudios jurídicos de Ciencias Políticas no de Derecho de Derecho sí además quiero recordar que el presidente de la Real Academia de la Lengua es un jurista o sea que quizás pueda ayudar gracias gracias normalmente la 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 que estamos pensando es abrir una facultad de Derecho pero todavía no se abre y hemos en Madrid la vez pasada hemos reunido con más de 10 universidades estuvimos trabajando para hacer la base en abrir esa facultad de Derecho pero todavía no está abierta porque es muy importante esa facultad para nosotros nosotros hemos abrido esos centros por la necesidad prioridades que tenemos pero la quinta prioridad es facultad de Derecho Buenas tardes señor rector le quería hacer dos preguntas la primera es que usted ha hablado de varios tratados internacionales o relaciones que tiene con otras universidades tanto españolas como latinoamericanas pero me gustaría pedirle si pudiera recapitular las formas o programas prácticos en los que los alumnos universitarios o recién licenciados pueden apoyar la enseñanza de español en la República Saharauí o sea estudiantes de aquí sí nuestras puertas están abiertas para recibir cualquier estudiante que quiera hacer prácticas y ayudarnos en elevar el nivel de la enseñanza en español comprendes y tenemos muchas experiencias hay muchos estudiantes que hacen prácticas actualmente en los campamentos y de qué manera se pueden pedir esas prácticas o incluirse en esos programas si puede pedirlo a través por ejemplo de yo tengo alguna idea no sé si alguien del proyecto de cooperación yo sé un segundito yo sé que mañana se va a intentar firmar un acuerdo con la facultad de filología para que se puedan hacer prácticas de grado bueno de grado no perdón del máster de enseñanza del español y otras lenguas como lengua extranjera allí eso sí lo sé y de los grados también y ahora del proyecto de cooperación los dos cursos que hemos hecho que se ha hecho el proyecto de cooperación los estudiantes han ido con unas becas a través de la oficina de cooperación alrededor de pues febrero marzo se suelen solicitar si no recuerdo mal esas becas y los primeros estudiantes que han ido en el programa han sido alrededor del mes de abril abril en abril fueron el año pasado dos estudiantes y ahora las dos estudiantes que están actualmente fueron hace tres semanas pero es la oficina de cooperación la que gestiona ahora mismo todo el tema de becas y esas estancias se enmarcan dentro del proyecto de cooperación que ya lanzamos y que recibe que necesitamos los profesores de la facultad de filología y que recibe financiación también de la oficina de cooperación somos nosotros los que solicitamos plaza dentro del proyecto para que los estudiantes podáis tanto de grado como de máster pues podáis ayudar y bueno y venir a los campamentos en función de también de cómo esté planteado hubo el primer proyecto fue en la provincia huilaya de Smara y este es en la provincia huilaya de Auser y en función de pues bueno de de cómo esté planteado será en una huilaya o en otra pero bueno esperemos que el año que viene continúe también y que haya más estudiantes también en prácticas la segunda pregunta sería dejando de lado las las dificultades materiales cuáles son las mayores dificultades que tienen los profesores de 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 allí en los campamentos refugiados si quieren responder yo en realidad es que voy a ir este viernes lo que me han comentado lo que me han comentado las estudiantes sobre todo a nivel de metodología y de didáctica que por lo cual todo esto lo que sé es a nivel de de otros comentarios de las estudiantes bueno pues lo que comentan ellas es que es una enseñanza muy centrada en lo escrito y poco comunicativa no es hace falta según Carmen Alegria y Tamara pues desarrollar más las destrezas orales de los estudiantes y bueno habría mucho que hacer a nivel del enfoque y de ya no solo a nivel de materiales sino a nivel del enfoque de las metodologías y de las técnicas de enseñanza etcétera también quien esté interesado en el tema también tiene que tener en cuenta que hay como un desfase porque hay lo que nos han contado hay estudiantes que tienen un buen nivel más o menos en oralidad de español porque han venido a España en el programa este de vacaciones en paz por ejemplo y entonces tienen un buen nivel un poquito mayor y después otros estudiantes otros niños y niñas que están un poquito más cortos igualmente pasa con las profesoras que nos han contado que algunas simplemente tienen algún curso más básico de enseñanza y otras sin embargo si tienen mejor manejo de español entonces quien esté interesado en este tipo de de becas de voluntariado y tal tiene que tener en cuenta que adaptarse a la enseñanza de diferentes grupos y también lo que dice Marina no solamente enseñanza de español sino el enfoque la metodología ahora por ejemplo Marina otro compañero Alessandro y yo vamos a darle talleres a las profesoras de bueno recursos básicos de español pero también de enfoque metodológico de cómo aprender cómo trabajar con juegos con gamificación con otras cuestiones que creemos que motivan lo que nos decía Jatari que hay que motivar al profesorado y al estudiantado y todo lo que sea con técnica más allá de la propia enseñanza del español pues viene bien pues señor rector le quería comentar que la mayoría de los alumnos que están aquí son de mi clase y nosotros trabajamos en proyectos sobre proyectos y hay varios equipos que van a trabajar en la enseñanza del español como lengua extranjera y algunos de ellos van a trabajar sobre los alumnos del campamento de Tinduf están en contacto con Carmen Alegría y Tamara y van a hacer un pequeño proyecto para que lo pongan en práctica allí que también se puede hacer ese tipo de actividades gracias a la metodología ECO ¿alguna pregunta más? chicos vosotros tenéis la oportunidad de preguntarle a él directamente ahora ha sido todo a través de ECO ¿alguna pregunta? la metodología eso se lo paso no puedo explicar es un dibujo muy bonito pero una hora mucho más sintético no he estudiado para responder bueno ECO es más que una metodología es un enfoque es una manera de proceder es una manera de entender es una manera de pensar es una manera de actuar que parte siempre por explorar las necesidades de otras personas a las que podemos contribuir en su mejora en general si nos centramos en el aprendizaje de una lengua pues sería cuestión de explorar qué necesidades hay en un colectivo para que tengan que hablar español o tengan que dominar esa lengua digamos que exploramos cuál es el propósito de ese colectivo porque ese propósito resulta inspirador para quienes tienen la actitud y el compromiso de contribuir a que ese colectivo cumpla con esa adquiera en este caso la lengua español de tal manera que esa fase de exploración un equipo de personas se crean crean un desafío es un reto para las personas no es un reto para el colectivo destinatario es un reto para las personas que van a contribuir a esa mejora y ese reto decimos que es un reto inspirado en personas inspirado por personas el reto puede ser en este caso como planteaba el rector pues cómo mejorar la didáctica de la lengua en los campos de refugiados yo me atrevería a decir cómo podríamos conseguir un aprendizaje efectivo de la lengua porque y esto no es una cuestión de eco es una cuestión ya de enfoque nosotros nosotros podemos enfocar en la enseñanza y entonces formamos a docentes para que faciliten la adquisición de la lengua pero podemos enfocar el desafío en el aprendizaje cuando hay dificultad o escasez de recursos es más importante desde mi punto de vista es más importante pensar en quien aprende que en quien enseña porque con la mirada de arriba abajo entendiéndose por quien enseña las cosas se ven de una manera diferente y esa manera diferente es tan a veces alejada de la realidad como que las expectativas que ponemos los docentes rara vez se cumplen eso genera frustración por tanto enfocar en el aprendizaje en quienes aprenden cómo pueden aprender hace que el esfuerzo el desafío sea mayor por tanto es muy importante esa fase de exploración del método ECO esa fase de exploración en cuanto a qué necesitan los estudiantes para qué necesitan esa lengua y por qué es importante para ellos qué les va a proporcionar el hecho de dominar esa lengua constituido ese desafío ECO traspasa la fase de exploración y pasa a la fase de creación porque un desafío requiere una solución y ahí es donde viene la creatividad enfocada en innovación es decir en mejorar lo que hay no en hacer cosas diferentes que a veces no mejoran y esa innovación parte de contar con los propios destinatarios nosotros podemos plantearnos en una lluvia de ideas infinidad de soluciones pero es hasta qué punto esas soluciones pueden llegar a ser materializadas son de real interés y si realmente van a ser eficaces también entonces ahí hay una parte que nosotros llamamos de co-creación en la que los destinatarios y en este caso los estudiantes que afrontan ese desafío se unen para buscar soluciones no sé hablaba el otro día con una compañera me decía oye y qué hay de cocinar y qué hay de bailar y qué hay de del teatro y qué hay del deporte y qué hay de jugar como posibilidades para desarrollar un vocabulario una gramática ¿sí? entonces eso hay que aterrizarlo en el lugar nosotros podemos generar una solución de laboratorio pero esa solución hay que contrastarla si realmente eso es válida ¿no? y no estoy hablando de recursos esta es la fase de creación ahí hay una especie como de prueba de ensayo de error con los propios destinatarios de tal manera que nosotros podemos proponer el equipo de estudiantes el equipo que afronta ese desafío puede proponer soluciones pero tiene que contrastar tiene que validar esas soluciones las tiene que probar y ahí hay una versión 1.0 2.0 3.0 hasta que llega un momento en el que por razones X de tiempo o de una limitación de dedicación pues se decide que una solución es válida pues a partir de ahí entonces se encapsula para poder implementarla ¿no? y ahora esa implementación se difunde esta es la parte que nosotros llamamos de ofrecimiento es la O de ECO ¿sí? de tal manera que de explorar necesidades reales para desembocar en un desafío se buscan soluciones que generen impacto y validadas entonces se ofrecen no solamente a un determinado colectivo sino a cualquiera que tenga la necesidad y las mismas la misma situación ¿no? eso es un poco el método de la filosofía ECO y la misma que sea que sea la misma la misma que sea que sea Gracias por ver el video